¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión exclusiva a través de PIB Producciones. Estamos ya a instantes de dar inicio a este curso que estamos seguros te va a ayudar en tu crecimiento personal y profesional. PIB Producciones presenta a Jesús Morales Cornejo, ex comunicador, orador y formador profesional. Maestro de ceremonias de PIB Producciones con experiencia del año 2014. Se especializó en oratoria en el 2015. Creó el proyecto Expresarte Mejor, donde enseña herramientas de comunicación efectiva. Bienvenidos a esta extraordinaria edición. Tomen nota y disfruten de la clase con Jesús Morales. Listo, vamos a dar inicio entonces a esta temática del miedo a hablar en público. Tenemos en cuenta que todas las personas desde que nacemos hemos tenido este miedo a hablar o alguna vez en nuestra vida. Nuestro miedo es algo natural. El miedo es parte de nosotros porque es una reacción natural de nuestro cuerpo. Pero también debemos tener en cuenta que el ser humano es un ser social porque desde el inicio siempre está buscando estímulos exteriores. Desde nuestro nacimiento, buscando esa comunicación, quizás con onomatopeyas o con movimientos o con el tacto. Siempre busca la comunicación. Y vamos a hablar precisamente de este curso de oratoria. Todos estos son sinónimos. Precisamente la glosofobia trata de ese miedo. Gloso viene a ser palabras, fobia viene a ser miedo. Ese miedo a expresarse, esa barrera que no te permite continuar a hablar en público. El miedo oratorio, como hemos dicho, forma parte y es natural en el ser humano. Eso debemos tener en cuenta y resaltarlo porque lo vamos a ver en esta sesión, cómo es eso de que forma parte de nosotros. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si el miedo forma parte de nosotros, ¿cómo es eso que debemos combatirlo o eliminarlo? La palabra correcta vendría a ser controlar nuestro miedo. Pero entendamos primero qué es el miedo. Antes de definir el miedo oratorio, antes de dar las herramientas de cómo canalizar y cómo controlar ese miedo, definamos el miedo, hablar en público y definamos precisamente el miedo. Les doy acá unos cuantos ejemplos. Imagínense que están en un piso alto. Para los que sufren esa mala altura, para los que sufren ese miedo a estar en un edificio alto y ver prácticamente las calles hacia abajo. Ahora, se preguntan, ¿realmente le tenemos miedo a las alturas? ¿Consideran qué es eso? ¿O el miedo será a caernos? Piensen en esa respuesta, déjenlo en los comentarios porque forma parte precisamente de lo que vamos a ver hoy. Siguiente, ¿realmente nosotros le tenemos miedo a las arañas? Sé que muchos tienen este miedo, es muy común, es muy natural en las personas. ¿Pero realmente le tendremos miedo a ese insecto? ¿O será que el miedo es a que nos haga algo, a que nos pique, a que nos inyecte quizás su veneno? Piensa también en eso y vamos a analizarlo también. ¿El miedo a la oscuridad es un miedo muy común en nosotros? ¿Pero será realmente a la oscuridad? ¿O que algo espectral o fantasmal se aparezca en medio de la noche? Todas estas preguntas nos hacen pensar en cuál es ese miedo que realmente no nos permite avanzar. ¿Realmente el miedo a hablar en público es a las personas? Pónganse a pensar en eso. ¿Realmente les tememos a las personas? Si hemos dicho al inicio que el ser humano es un ser social y que desde su nacimiento busca estímulos externos. Pensemos en eso. Aún no se vayan con esa idea porque tenemos grandes novedades y grandes noticias. Sigamos. ¿Realmente le tenemos miedo a un perro a que nos muerda o ese temor es ir directamente al animal? Definitivamente a que nos agrega o nos haga algo. Y es así como que tenemos que nosotros también reconocer e identificar el miedo. Y ese viene a ser el paso número uno para nosotros perder ese temor a enfrentarnos a un público. Debemos tener en cuenta que identificar el principal miedo es uno de los pasos fundamentales para controlarlo. Entonces vamos otra vez a la pregunta ¿Cuál es nuestro verdadero temor? ¿Será a las personas que nos están viendo o a que ellos nos digan algo? Definitivamente ¿verdad? Nuestro principal miedo es a equivocarnos, a quedarnos en silencio, a por supuesto caernos, tener una mala pronunciación, olvidarnos de lo que estamos diciendo. Ese temor viene desde antes. Nosotros nos limita y nos produce una barrera que nos permite expresarnos ese miedo al que dirán las personas. Ahí tú te das cuenta. Tú no le temes a las personas, le temes al que dirán. Identifica ese miedo. El miedo a equivocarte. Tu principal enemigo. Una vez que ya hemos identificado el miedo y sabemos que la raíz viene a ser ese miedo a equivocarnos y responder esas preguntas de ¿El qué dirán de mí? Y si me equivoco, si me tropiezo, o sea, me olvido de todo lo que tengo que decir. Toda esa serie de interrogantes nos perturba y no nos permite avanzar. Pero ahora que sabemos cuál es nuestro miedo y sabemos que no es a las personas, tratemos ese miedo. Les voy a adelantar algo. El miedo, dijimos que es natural, ¿verdad? Pero se transforma en energía. Sí, el miedo es energía. Porque cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo de forma natural segrega adrenalina. Vamos a verlo. La idea del segundo paso que precisamente es canalizar este miedo es usar ese miedo negativo porque para muchos estoy seguro que consideran ese miedo como algo negativo y transformarlo en algo positivo, en algo que nos ayude a potenciar esa presentación, esa exposición y esa conferencia. Transformemos ese miedo de energía negativa en energía positiva. Y lo vamos a ver y vamos a aprender y conocer cómo transformamos ese miedo. Pero respondamos la siguiente interrogante. A ver, pensemos todos, todos los que están viendo esta transmisión, respondan a esta pregunta y déjen en los comentarios también sus posibles respuestas. Habiendo dicho todo esto, ¿ustedes consideran que el miedo realmente es malo para nosotros? A ver, pensemos, ¿qué dicen ustedes? ¿Será negativo? ¿Será malo para nosotros el miedo? Si es algo natural. Vamos a dar respuesta a eso. El miedo no es malo. Es un impulso natural del ser humano y puede ser usado a tu favor. Sigamos. Continuemos. Vamos a seguir dando muchas fórmulas y muchos factores que te van a permitir a controlar el miedo. Así que si es posible, toma nota de estos resultados. Toma nota de estas fórmulas porque vamos a dar mucha información enriquecedora para todos ustedes. Y recuerda compartir este en vivo para que otras personas aprendan a controlar ese miedo a hablar en público. Muy bien. Hemos dicho que nuestro miedo es equivocarnos. Muy bien. Una vez que ya sabemos cuál es nuestro miedo, ahora tenemos que ver cómo canalizar ese miedo de negativo a positivo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, considerando que el miedo es parte de todos y nos hace humanos. El miedo es una fuerza de reacción que desde antes, hace miles de años al ser humano, le permitió precisamente enfrentarse a las adversidades o a huir de ellas si es que era necesario. Si tú no tuvieras el miedo y no formara parte de ti, estoy seguro que muchos tendrían una situación o un percance que podría ser incluso hasta fatídico. Entonces, entendamos una vez esto, entendamos que el miedo es natural, pero acá viene la fórmula más importante. Y a ver si la producción me ayuda poniéndolo también en pantalla una de las frases que viene a ser la fórmula principal para controlar ese miedo. Que es, las personas no se dan cuenta de nuestros errores, así como lo oyes. Nuestra principal barrera, nuestra principal barrera que no nos permite comunicarnos de manera fluida y que nos deja con mucho nerviosismo, recuerdan que era el miedo a equivocarnos y al que dirán las personas. Pero si yo te digo de que las personas no se dan cuenta de tus errores, te pones a pensar de que esa limitación simplemente se va. Piensa eso, pero lo importante no solamente es saber esa información, sino mentalizarla. Y ahí es donde entra nuestra mente como factor importante y trascendental para potenciar y precisamente decidir, porque todo nace con una decisión, a nosotros hablar en público. Saber que las personas y entender y sobre todo interiorizar que las personas no se dan cuenta de nuestros errores, nos van a permitir, nos va a permitir precisamente vencer y canalizar esa energía negativa y convertirla en positiva. ¿Pero será lo único? ¿Será simplemente eso? Es muy importante, pero aún viene mucho más. Vienen más herramientas, vienen más tips de relajación y más ejercicios. Pero vamos a hacer una pausa a esta clase precisamente para responder sus dudas e interrogantes que sabemos que tienen muchas sobre oratoria. Adelante producción, ¿qué tenemos? Ok, gracias Jesús. Y tenemos varias preguntas. Queremos empezar con la pregunta que hace Kevin Albornoz. Él nos dice, hola Jesús. La pregunta es, ¿qué tan importante es la tonalidad de voz para ser un orador? Y te envía saludos. Y luego también tenemos otra pregunta, pero contestamos esta. Perfecto. Kevin, un gran saludo y gracias por estar en esta transmisión. Te digo y te cuento. Parte de nuestra herramienta de comunicación y para comunicarnos de manera efectiva es variar el tono de nuestra voz. ¿Para qué? Para darle importancia y énfasis a lo necesario. Tonos agudos, tonos altos, nos permiten comunicar una energía potente y alegre. Mientras que tonos graves y calmados nos permiten dar una explicación un poco más profunda. Un poco más triste si se diera el caso. ¿Entiendes más o menos la idea de la importancia de las tonalidades y de la modulación de la voz? Te va a permitir comunicar de manera efectiva. Tenemos también una pregunta que creo que a todos nos ha pasado. Nos dice Alvio Espinosa. ¿Qué podemos hacer cuando nos bloqueamos en medio discurso? Bien, te digo lo siguiente y gracias por estar en esta transmisión. Es necesario que si esto es recurrente en nosotros y sabemos porque nosotros nos conocemos e interiorizamos precisamente todas nuestras falencias y errores que normalmente ocurren en una presentación. Es necesario que tomes previsión y precisamente sigas esta recomendación. Una ayuda a memoria, tener apuntes, una cartilla o organizadores visuales que tú puedas ver en una exposición te va a permitir continuar. Ahora, una de las herramientas de comunicación efectiva que te puedo ir adelantando es, ten preguntas anotadas en una pequeña ficha que puedas usar como salvavidas. Se le llaman preguntas salvavidas porque te permite, mientras que tú retomas con tu tema, lanzar esa pregunta al público. No es necesario que obtengas respuesta de ellos, pues es una pregunta retórica. Pero lo que va a hacer es que las personas piensen en la interrogante y la atención ya no esté puesta en ti, mientras que tú vas pensando cómo retomar con la conversación. Es una de las herramientas que podría darte por el momento. Abel Jesús Morales nos dice, tengo una pregunta, ¿cómo transmitir seguridad al hablar? Muy buena pregunta Abel, gracias por estar en esta transmisión. La seguridad se transmite con nuestro lenguaje corporal y con nuestra tonalidad en la voz. Si nosotros hablamos con firmeza, seguridad y tomamos las pausas necesarias para comunicarnos, la seguridad está presente en esa comunicación. Pero el lenguaje corporal complementa esto. ¿Qué quiero decir? Que una postura derecha, recta, mostrando con elocuencia nuestras manos, esas expresiones naturales y usar nuestro lenguaje corporal, una sonrisa quizás, esa forma de expresarnos a través de nuestras expresiones faciales, nos permiten tener una mayor seguridad cuando hablamos en público. Usa esas herramientas y te permitirá hablar con seguridad frente a todo el público. Cuando realizas unas preguntas cualquiera a tu receptor y parte de las que no debían responder, responden otras preguntas, ellos las respondieron, ¿qué debemos hacer en ese momento? Bien, precisamente tú debes decir, si es que tú eres interlocutor que está dirigiendo esa rueda de preguntas, tú debes tener en cuenta lo siguiente, obviamente tú sabes las respuestas. Entonces tú les puedes decir, muy bien, muy acertada tu participación, pero vamos a complementar tu respuesta con lo siguiente. Y ahí tú vienes a dar precisamente la respuesta correcta, pero sin decirle que la persona que está respondiendo está en error. No le digas algo negativo, no les hagas sentir mal, simplemente di correcta y acertada tu participación, pero vamos a complementar tu respuesta. Y Miseli nos pregunta, ¿existen ejercicios que ayudan a tu dicción? Sí, hay muchísimos que podemos tomar en cuenta. Y yo los comparto en muchos videos, como habrán visto en la presentación, yo tengo también videos que nos permiten mejorar esto, pero uno de los ejercicios es articular bien las palabras antes de. Si es un texto, lo leemos de forma pausada, pronunciando todas las sílabas, consonantes y vocales de forma correcta. Van a haber más consejos, van a haber más tips, pero ya lo vamos a compartir en otra transmisión o en otro momento. Pero quédate en esta clase en vivo. Muy bien, la producción nos indica que por el momento esas son sus dudas, sigan compartiendo, sigan dejando sus comentarios, que vamos a saludarlos y vamos a continuar entonces con esta presentación. Rápidamente recapitulamos. Dijimos que nuestro principal miedo es equivocarnos y no es a las personas. Dijimos también de que el miedo es algo natural, que es presente e inherente del ser humano. Debemos considerar eso. Y que la fórmula y una de las ayudas que podemos tener para precisamente controlar este miedo es tener en cuenta que las personas no se fijan en detalles tan mínimos como tus errores. Y digo detalles mínimos porque para una persona cometer un error en una presentación se vuelve todo un mundo, se vuelve todo un caos. Y empiezas a preguntarte, ¿y ahora se habrán dado cuenta qué pasará a las personas? ¿Qué estarán pensando de mí? Uy, ya prácticamente la fregué, la malogré en ese momento. ¿Correcto? Pero te aseguro que si tú continúas, eso va a pasar desapercibido. Una de las herramientas y unas claves del lenguaje que puedo transmitirles a ustedes es que la comunicación verbal es fugaz. Si tú simplemente hablas y te equivocas, pero ven que sigues con la seguridad y continúas con tu mensaje, no se van a dar cuenta de ese error. Pero acá viene un tip muy importante para complementar precisamente esto. Es, si te equivocas, haz una pausa. Respira, relájate y continúa. No te preocupes. Por último, si se dan cuenta de tu error, lo van a ver como algo normal. Somos humanos y equivocarnos es parte de nuestro crecimiento. Debes aceptar eso. Los errores nos permiten aprender y nos permiten avanzar. Pero el no continuar y el plantarse por ese error y salir huyendo, créeme que va a generar más mal que bien. Continuemos, sigamos, sigamos con esta clase que estoy seguro va a enriquecer hoy tu vida y te van a dar herramientas poderosísimas en la oratoria. Y aquí viene la interrogante, ¿verdad? Esta pregunta muy habitual. Entonces, ¿podemos vencer el miedo? O sea, Jesús, en resumen, el miedo, debemos combatirlo, debemos vencerlo realmente. ¿Qué hago con el miedo? Bien, debemos tomar en cuenta que, como hemos dicho, el miedo es algo positivo. Entonces, si tú sabes que es algo positivo y que puede ser usado a nuestro favor, ¿por qué combatirlo? Si sabemos que es algo natural. Lo importante está en saber qué hacer con ese miedo. Si el miedo está en negativo, toma control de nosotros. Si nosotros controlamos ese miedo, lo usamos a nuestro favor. Y nos va a permitir avanzar y precisamente esa energía adicional te va a permitir dar una gran exposición. Continuamos, seguimos, seguimos avanzando con ese tema. Sabemos que es muy interesante todo esto que estamos tratando. Así que comparte, porque el conocimiento debe llegar a todos. Y a través de que compartas, etiquetes a tus amigos, estamos seguros de que su crecimiento personal va a estar asegurado. Y se vienen anuncios importantes. Así que quédate en esta transmisión. Sigamos. Ya sabemos cuál es nuestro miedo. Ese es el primer paso. Sabemos cómo canalizarlo. Aceptando que las personas no se dan cuenta de nuestros errores y sabiendo que el miedo es algo natural en nosotros. Ahora viene el tercer paso. ¿Qué ocurre? Esa energía se convierte en algo desbordante. Por más de que ya sea algo positivo, todo exceso es malo. Y hemos dicho, si bien recuerdan, de que ese miedo nos da adrenalina. Nuestro cuerpo segrega adrenalina. ¿Qué pasa con la adrenalina? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo frente a esta sustancia que segrega nuestra mente? Precisamente nos pone nerviosos, nos pone tensos. Porque la adrenalina acelera el pulso y eleva nuestra presión arterial. Eso es lo que sentimos cuando estamos hablando en público. Eso que no te permite, que te hace trabar. Eso que no te deja avanzar. Precisamente la adrenalina está relacionada con el miedo porque es lo que libera nuestro cuerpo. Pero ¿cómo controlamos esa adrenalina? Ese exceso de energía que no desborde, sino que sea manejado por nosotros. Acá viene otra de las claves. Apúntalo y interiorízalo en tu mente. La adrenalina o ese exceso de energía lo controlamos con la relajación. Pero sí, relajarnos, destensar nuestros músculos, respirar, nos permite controlar ese exceso de energía. Y les voy a dar dos ejercicios precisamente para controlar esa desbordante energía. Estoy seguro que nos vuelve ansiosos ante una exposición o ante una presentación. Vamos a compartir un ejercicio precisamente que nos va a permitir destensar esa energía. ¿Pero qué les parece? La producción tiene algo importante que decirnos ahora. Justamente para contestar la pregunta de Peter Rojas que nos dice ¿Qué podemos hacer cuando se nos va la voz al ocultar? ¿Cómo podemos prevenir esto? Muy bien. Excelente. Gracias por tu pregunta, Peter. Gustoso de responderte. Nuestra voz es un proceso muscular. Entiéndelo por eso. El nerviosismo también puede ser un factor que no permita que nuestra voz continúe fluyendo. Ahora, relajar nuestras cuerdas vocales y hacer ejercicios de calentamiento va a hacer que tú logres hablar por mucho más tiempo. De repente, muchos aquí en la transmisión habrán escuchado que en el canto les recomiendan mucho que hagan ejercicios antes de su presentación, que calienten, que hagan melismas, que hagan entonación. Precisamente eso también se usa con nuestra voz, con nuestras palabras. Debemos tener en cuenta que calentar nuestras cuerdas vocales son útiles. Pero si quieren saber algo más sobre esto, pueden escribirme también a mi Instagram personal jesusmonales.oficial y voy a responder todas sus interrogantes. ¿Tenemos alguna otra duda o pregunta que nos hacen en vivo? Sí, Lewis también nos dice ¿Sabes las técnicas de expresión y tienes buena oratoria? Resultando que minutos antes de ejecutar tu exposición, sabes la temática, te dicen lo que tienes que exponer o decir. ¿Qué haces en ese momento teniendo en cuenta que no has estudiado analizando el tema a exponer? Bien, es muy importante que tú sepas tu tema antes de iniciar cualquier presentación. Es vital y es importantísimo. Pero te doy una herramienta si ya no te queda otra opción y si tienes que ya prácticamente estás a puertas de tu presentación y quizás no sabes mucho sobre lo que tienes que hablar. Ten en cuenta lo siguiente, la improvisación es un factor importante para fluir con precisamente continuidad en nuestras palabras. ¿Cómo se ejercita nuestra improvisación? Lectura, lectura en voz alta, aprender palabras nuevas y grabarse y examinar precisamente eso para no repetir las palabras que son muy habituales en nosotros. y leer te permite cultivar información y conocimiento que te va a permitir hablar sin lugar a dudas de manera fluida. Muy bien, esas son todas las preguntas. Mientras que nos han dejado a través de esta transmisión en vivo, vamos a continuar precisamente con nuestros ejercicios donde nos hemos quedado con esta clase precisamente para controlar ese miedo. Es muy importante que nosotros consideremos que el miedo es una barrera, pero también puede ser un medio, puede ser un conducto usado a tu favor. Recapitulemos, el miedo es a equivocarnos y no a las personas. Dos, el miedo puede ser canalizado si sabemos que las personas realmente no se dan cuenta de nuestros errores. Y también cuando consideramos que el miedo es algo natural y es parte de nosotros que nos hace humano, pero es importante que entendamos eso en nuestra mente. Y ahora vamos con el paso tres que hemos dicho, cómo controlar ese exceso de energía para no ponernos demasiado nerviosos y ansiosos. Vamos a dar un tip que vendría a ser, cuando nosotros antes de nuestra presentación estamos a punto de dar inicio, antes de subir al escenario, uno de los ejercicios que podemos hacer es de respiración. Y acá lo tenemos. Nosotros aspiramos, mantenemos el aire por nueve segundos, y lo botamos lentamente. Este ejercicio lo repetimos por lo menos unas cinco veces. Créeme que te va a ayudar mucho. También destensar nuestro cuerpo, tensarlo y destensarlo. Vas a sentir ese alivio, vas a ver ese cambio, vas a aprender a cómo relajar esos músculos, que es vital antes de una presentación. Pero, ¿qué hacer durante la presentación? Si aún te sientes nervioso, vamos a dar este segundo ejercicio, y ya estamos llegando a la parte donde vamos a dar estas recomendaciones, y vamos a dar lectura después de sus últimas preguntas. Ejercicio número dos. ¿Qué hacer durante la presentación? Ya estamos con el público, con nosotros. Ya estamos tratando de nuestro tema, y aún sentimos ese nerviosismo con nosotros. La mirada forma parte importante de nuestra comunicación, y podemos usarla para destensar, precisamente, ese exceso de energía. Y tú dirás, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que la mirada sea un factor que nos permita destensar? Acá viene el secreto. Nosotros, en el auditorio, en el salón, en el lugar donde tú estés, y que tengas que hablar en público, divisa e identifica a unas cuatro a cinco personas que tengan un rostro amable, que tengan, precisamente, esa habilidad nata, precisamente, de sonreír, de estar atentos a todas las exposiciones, o a todo, abierto a lo que tenemos que decir. ¿Correcto? Identificamos a esas personas, que estén sonriendo, que estén con esa actitud muy positiva para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas personas? Hacemos contacto visual con ellos. Los miramos. Y esto entra un poco en contrariedad con lo que muchos piensan, ¿no? De que, precisamente, dicen, esa vieja recomendación que muchos han dado, de que, oye, no mires a las personas, porque te vas a poner más nervioso. Mira el fondo, mira la pared, mira el vacío, pon tus ojos nublados y no mires a esas personas cuando estés hablando en público. Yo les digo, si tú miras esa pared, si tú miras ese fondo, si pones tu vista nublada, tu mensaje se va a ir a esa pared. No va a llegar a nadie de las personas que están presentes en esa exposición. Sin embargo, si tú identificas a cuatro o cinco personas que estén en distintos lugares del auditorio y que tengan ese rostro amable y tú los miras, te va a ayudar a continuar. Esa motivación va a ser contagiosa y te va a permitir, desde luego, seguir con tu presentación. Vamos a, en breve, anunciar uno de los cursos que vamos a tener en PIB Producciones, pero rápidamente decimos qué hemos aprendido el día de hoy para recalcarlo e igual si tienen otra duda o algo no les quedó claro, pueden dejarlo en los comentarios. Vamos con las conclusiones. Tomen las notas si es necesario. El miedo es necesario. No es malo y podemos canalizarlo. Es importante eso. Lo canalizamos teniendo en cuenta de que el miedo a equivocarnos es un factor que no nos permite avanzar y que tener en cuenta que también que las personas no se dan cuenta de nuestros errores. Y ese es el segundo punto de nuestra conclusión, que la gente no se da cuenta de esos factores, de esas fallas, de esas falencias. Eso está en nosotros mismos. Eliminar esa limitación nos va a permitir continuar. Siguiente punto de nuestras conclusiones. Podemos sumar la relajación como una forma de canalizar nuestros miedos. Y ahí les enseñamos dos ejercicios precisamente que era destensar a nuestros músculos, respirar de forma calmada. Y el otro ejercicio que era precisamente a mirar cuatro o cinco personas en el auditorio que tengan ese rostro amable. Y ese es nuestro cuarto punto de las conclusiones precisamente. Mirar en el público a esas personas con rostro amable nos va a dar seguridad y nos va a permitir continuar con nuestra presentación. Claves muy importantes y muy trascendentales para nuestra vida. Y estoy seguro que les va a ayudar si siguen estas recomendaciones. Tenemos que anunciar un video que precisamente nos va a hablar de todos estos cursos. La oratoria es un campo muy amplio y hay muchos temas que tratar. Pero PIB les presenta el siguiente curso de oratoria. Vamos producción. En este curso de PIB te enseñaré técnicas efectivas de oratoria. Perderás tu miedo escénico. Aprenderás a usar tu lenguaje corporal. Usar tu voz, la modulación, la respiración. Además, que tu discurso lo volveremos interesante. Soy Jesús Morales, orador y formador profesional. En este curso aprenderemos herramientas efectivas de comunicación. Usarás la persuasión para lograr tus objetivos en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida diaria. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora y aprovecha los descuentos. Clases en vivo y módulos 24-7. Al final del curso haremos una presentación donde tu voz y tu lenguaje corporal van a impactar. Te veo en la clase.